Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí les contaré sobre celebridades y royalties. El actor Tom Holland fue en su apoyo a su girlfriend Zendaya en el primer de sus películas Challengers en Londres. Tom es un amable amable. Lo que encantó a los fans fue cuando Zendaya fue a la escena y fue introducido. Tom encorrega Zendaya antes de que estaba llenando. ¡Wonderful Zendaya! They were also caught kissing, making us notice how much in love they are. Zendaya and Tom have never walked the red carpet together as a couple. However, they are vocally supportive of one another in their work. If you like the video, give it a like and share it with everyone. If you are new to the channel, subscribe with notification as I'll continue to talk about these topics. And as always, thank you very much to everyone for being there and until the next video. Thank you very much. Thank you.